¿Qué pasa chavales? Aquí en el tercer capítulo de Isonored y bueno, me quedé en que me recogió en una barca un tal Samuel, un viejo, ¿no? Y nada, a ver cómo continúa la historia. Bueno, ahora cómo... cómo ha sido esto. Ah, vale, se guardó aquí. Vale, vale. Pues mira, a ver si puedes verlo todo en más detalle. El asesino Cuervo, responsable de la muerte de nuestra querida Emperatriz y de la desaparición de Lady Emily, heredera del trono, ha escapado temporalmente de la custodia estatal. Han muerto varios valientes agentes. Cuervo, aquí. Soy Samuel y trabajo para unas buenas personas muy interesadas en conocerte. Dijeron que pasarías por aquí, pero aún me cuesta creerlo. Te llevaré con ellos. Ven, están muy cerca de aquí. De acuerdo, viejo, vámonos. Espera antes. Necesito un momento. Venga, vámonos. Vale, ya he pasado de ciudad, creo. Ok. Hot Pitspur. Vale. Vale. Este es el Haunt Pitspub. Lo cerraron después de que medio barrio muriera a causa de la peste. Estamos delante de las narices del lore, gente, y no tiene ni idea. Juegos la peste, chaval. Vale. Claro que si descubriera nuestros planes, la guardia irrumpiría aquí espadas en riste. Y ahora que escapaste, el regente no dejará una piedra de la ciudad sin remover. Te llevaré para que conozcas al albeante Hamlock y al resto. El almirante es un gran hombre. Si alguien puede ayudarte a encontrar a esa niña y limpiar tu nombre, es él. Vámonos. Con Spitspur. Con los conspiradores. Así que por fin estamos empezando. Lo discutiremos luego, Lord Pendleton. El hombre del momento está aquí. Corvo, mi nombre es Hamlock. Un servidor del Imperio, como tú. Hasta que el dos regentes hizo purga con todos los que nos negamos a reconocer su derecho al trono. Y yo, Lord Trevor Pendleton, represento a la nobleza en nuestro grupo. Pero todos somos iguales en el Hound Pitspub. Este es un momento crucial, Corvo. Iré a la noche. Hemos estado formando una coalición de leales para acabar con la tiranía del Lord Regente y reinstaurar el trono. A riesgo de que nos ejecuten, nos hemos comprometido a encontrar a Lady Emily y a coronarla como Emperatriz. Tenemos grandes planes, pero no podemos hacer nada, Sentí. Necesitamos tu habilidad, tu destreza en combate. Y al ayudarnos, encontraremos a los hombres que asesinaron a la Emperatriz. Perdona, debes de estar agotado. Hablaremos después de que te hayas recuperado. Pero antes de retirarte, deberías presentarte a Piero. Es arrogante a veces, pero se ha ganado ese derecho con su mente brillante. Sí, Piero es tan artista como técnico. Creará todo el equipo que necesites. Ve a hablar con él y luego duerme. A ver. Piero es el inventor que puede crear y mejora el equipo. Ah, vale, vale. Cerro en su taller. Hablaremos cuando descanses. Vale. Piero. Hola. Yo voy a crear tus armas y equipo. Todo va a estar hecho a tu medida. Voy a crear para ti las herramientas de un maestro asesino. Ah, bien. Ah, se te ha jodido la máquina. Sí, ¿no? El aceite es muy inestable. Cuando explota, provoca un desastre terrible. Ay, madre. Venga, va. Eh, ¿dónde está? Eh, ¿dónde está? Ponlo cerca del receptáculo, el magnetismo. Ay, ¿no? Lo que he liado, tío. Mierda. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Lo he liado, macho. Lo he sueltado sin querer y al tío le, vamos, le he abrazado ahí. Ah, vale, creo que hay que darle... Va, sueltar, vale. Ah, amigo. Vale. ¡Oh, esa va a ser mi máscara! ¿No ves? La máscara del asesino. Eres un hombre buscado. Así que en esta ciudad todo el mundo conoce tu rostro. Pero esta máscara les infundirá terror. No. Qué guapa. No te muevas. Debe encajar con precisión. Así. ¿Puedes ver bien? La dente central no está alineada. Ya. Mejor así. Puedo crearte más cosas. Mejoras para tu equipo. Armas. Munición. Qué guapo. Busca objetos valiosos por la ciudad y los venderé en el mercado negro. Así conseguiremos dinero para crear lo que necesites. Venga, va. Dime qué quieres que te haga. De momento no. Debes de estar agotado. Pues sí. Te aconsejaría que durmieses un poco. Tu vida se complicará mucho más en breve. Descansa mientras puedas. Tengo rato. Tengo sueño. Duerme bien. Deja a mí irme. Ay, vay. Estamos aquí. Al tío que pasa. Vale. Yo no tengo que ir yo. A la puta. ¿Qué cojones? Una farola flotante, tío. ¿Qué? Ah, vale. Estoy en un sueño. Gravedad es extraña. Hola, corvo. Anda. Tu vida ha dado todo un vuelco, ¿verdad? La emperatriz ha muerto. Su querida hija Emily anda perdida en la ciudad. Y tú tendrás un papel clave en los días venideros. Por todo ello te he elegido y te he traído al vacío. Yo soy el forastero. Y esta es mi marca. Hay fuerzas en el mundo y más allá de él. Grandes fuerzas que los hombres llaman magia. Y ahora, estas fuerzas cumplen tu voluntad. Usa tu recién adquirido poder. Mi regalo para ti. Ven a buscarme. Guau. Me han dado magia, tío. A ver. Pulsa el ET para sprintar rápida y sigilosamente hacia adelante. También puedes realizarlo hacia arriba, aunque en la distancia recorrida se resucitará usar el guiño apuntando con esa hasta permitir a escalar. Vale, creo que es un teletransportador o algo de eso, ¿no? A ver. Sí. Hola, qué guapo, tío. Mantén el ET para el guiño. Suelta para usarlo. Venga. Eh, tío. Me ha dado el todo. Oh, qué guapo, tío. Eh. Venga, hasta allí. Hasta allí. Ay, que me caigo. Madre mía. La genita. Vámonos, vámonos, vámonos. Hola, ahí. Vamos ya. Muy chulo este poder, eh. Muy chulo. Joder, no se hace nada. Ni nada. Qué guapo. Venga. Hasta arriba también puede saltar. Qué guapo. Desde ahí no llevo, ¿no? Eh. No. La cagué. Ah, no. Mira qué bien. Guay, guay, guay. En los días venideros, sufrirás grandes tribulaciones, corpo. Busca las antiguas runas que llevan mi marca en lugares solitarios de tu mundo y en santuarios erigidos en mi nombre. Las runas te otorgarán poderes fuera del alcance de otros hombres. Para ayudarte a que encuentres esas runas te entrego esto. El corazón de algo vivo, moldeado con mis manos. Ahí va. Con este corazón escucharás muchos secretos y él te guiará hacia mis runas. Por muy escondidas que estén, escucha al corazón y encuentra otra runa. Venga, guay. A ver. Una vista del foraster. Usa el poder de línea para llegar hasta el foraster. Equipuerto con el corazón en la mano izquierda. Te ayuda a localizar talismana de huesos. Corazón late ilumina cuando ve talismana de huesos. Corazón susurrará secretos y pulsa apuntas a una persona al lugar. Qué guapo, ¿no? Un corazón GPS aquí, tío. A ver. Cada vez late más rápido. Y si yo le doy al LT, a ver. Solo le falta... A la izquierda está su destino. Venga, va. En este lugar el tiempo carece de sentido. Ni segundos, ni siglos. Claro, claro. Vale, y tengo que ir ahí. ¿Cómo voy para allá? A ver. Ahora me equipo el poder este. Y hago... Eh, para abajo, tío. Vamos ya. Y ahora, eh, tío, para allá. Vamos. Así que la runa está ahí. Runa, coge. Qué guapo el corazón, tío, tío. Cuando hayas reunido unas cuantas runas, abre el día y veas selección poderes cambiar por poderes. Las runas se pueden recolectar y utilizar para que hay poderes sobrenaturales. Naturales. Guay. Guiño. Visión tenebrosa. Posesión. Adquirir. Visto tenebroso. Para ver la oscuridad y descubrirse de vivos atrás de las paredes. Qué guapo, tío. Venga. El uso que des a lo que te ofrezco depende de ti, como ya dependió de quienes te precedieron. Y ahora te devuelvo a tu mundo. Pero debes saber que te observaré con sumo interés. Pues bueno. A ver, qué pasa. Vale, ya he despertado el sueño este y tal. Pero tengo la marca. O sea, que esto ha sido verdad. Vista misión actualizada. Pulsa para leer. Opción en la runa. Usa el corazón para encontrar la runa más cercana. A ver. Samuel, el barqueo te va a empezar a tapar ir al otro lado del río de la prisión. Nada. Toma, te puedes escapar hasta por las ventanas, tío. Qué guapo. A ver. Vamos a coger el corazón. En los sótanos que hay debajo, Sabueso mata a Sabueso y el dinero cambia de manos. Ah, ok. ¿Y dónde salto yo? ¿Dónde salto yo? Porque lo mismo me reviento contra el suelo. A ver. Pero no, tiene superpoder. Uy, hostia. Sí, superpoder, eh. Ja, ja. Qué gracioso. Qué gracioso. Venga, anda. Vale, antes me había pegado a los tíos y se ha matado el tío. Pero ya, ya nos estamos acercando a la runa y a ver. Qué risas. Y cantan viejas canciones con los brazos entrelazados. Sí, ¿no? Corrían tiempos mejores. Hostia, hostia. Cómo late el corazón. Ay, hay unos pescados que me atacan. Me cago la leche. Sí. Los poderes que os tiene de la runa se pueden usar de manera creativa para vencer al enemigo avanzar por el escenario y pasar por el tejado a otro con guiño. Poseed ratas y peces. Os ralentiza el tiempo antes de lanzarte contra un grupo de enemigos. Joder, qué guapos los poderes, tío. Qué guapos los poderes. O bueno, ya ha cogido la runa. Así que... Vale. Vamos a volver para allá. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy han sido 15 minutillos de vídeo. No está mal. Tampoco lo quiero hacer tan largo, ¿no? De 20 minutos, 25 minutos. Así que nada. Ya pasa mañana o paso mañana. Pues haré otro. Haré el cuarto. Así que nada, tíos. Esto es todo por hoy. Hasta luego.